Indica el ingeniero David Antonio Galeana García, nuevo capitán de puerto en Playa del Carmen, que se trabaja en revisar por parte de Capitania de Puerto todas las embarcaciones. Sin embargo, argumentó, es de vital importancia el estar en contacto con los tres niveles de gobierno, por lo que están a la espera de que las autoridades municipales se establezcan y se nombre por completo a todo el personal para poder implementar todos los operativos coordinados. La transición que se está haciendo de los cambios de gobierno aquí en el municipal, en espera de saber quién es el titular para poder hacer una coordinación juntas, plantear un buen operativo, cruzar información, que eso es muy importante para mantener candados de seguridad y evitar que cualquiera de las autoridades nos sobrepaden o nos quieran sorprender con alguna actividad que no estén realizando o que sea ajena a su permiso que tengan vigente. Señaló además que en cuestión de pesca se tienen solo seis embarcaciones, pero solo cuatro permisos, por lo que se mantienen atentos a la vigilancia de que estos permisos, de los cuales ya no se expiden más desde el 2006, no haya embarcaciones trabajando de forma irregular. Para Notivision informó Marco Luvian. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.